ok chicos bienvenidos a su nivel número 4 my goodness welcome to level number 4 ok before to start antes de iniciar quiero algunas indicaciones tengo creo que un par de personas que son nuevas pero y obviamente ya los demás ya nos conocemos pero igual voy a las indicaciones generales punto número uno recuerda que la cámara no es necesario que active cámara no es necesario que active cámara en este caso igual yo ya la voy a apagar porque cuando yo activo cámara se me cubre acá entonces no puedo ver la pantalla completa punto número uno chicos recuérdense mi mi metodología verdad no por eso que mi metodología es que usted me esté participando cada 2 3 4 5 6 minutos ya sea leyendo dando una opinión leyendo haciendo algún tipo de comentar entonces acuérdense que esa es mi metodología que el alumno esté un constante en una constante participación en clases y el punto número 3 a partir de a partir de ahora vamos a hacer algunas dinámicas en donde yo voy a necesitar que usted me mande las capturas de los trabajos o actividades o dinámicas o ejercicios que nosotros hagamos en clases ok que nosotros hagamos en clases y señores vamos de vamos vamos con cuatro evaluaciones son vamos a hacer tres laboratorios vamos a hacer tres laboratorios en todo el nivel y el último va a ser en este caso su evaluación final que es un examen usted ya saben que usted se hace un examen final de todo lo que hemos visto en el mes para los que van ingresando ahí solamente estamos estoy dando unas indicaciones verdad bienvenidos a todos y a todas y la otra indicación también este de lunes a jueves obviamente nosotros vamos a tener clase pero ahora a partir de a partir de este nivel que no me acuerdo si lo hice con ustedes en nivel 2 también pero a partir de este nivel todos los viernes todos los viernes son de evaluación escrita es decir o sea que no vamos a tener clase que chivo no 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 significa que en vez de tener la clase normal a las 7 y media todos los viernes yo les voy a mandar un link y de qué va a ser ese link y va a ser una evaluación porque yo quiero hacer evaluaciones semanales no quiero hacer evaluación mensual vamos a tener tres laboratorio uno que va a ser tres laboratorios va a ser semana uno semana dos y semana tres y la cuarta semana en este caso que ya va a ser su examen final saben por qué estoy haciendo esto porque ustedes saben que mi metodología es que el alumno participe de opiniones hable lea etcétera pero también es muy importante que usted escriba ok porque ahora usted ya se le quitó el miedo y espero que sí entonces ahora vamos a otra etapa alta porque usted en este caso también tiene que aprender a escribir que es parte de la gramática de ahí vamos igual con las clases grabadas para los que ya me pueden usted sabe cuál es la metodología y de verdad señores estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes créanme que me hicieron una gran falta pero ahí estamos son gracias a todos los que ya se conectaron en welcome again so welcome to level number four so as you know my name is teacher gabriela celada but if you want just call me teacher okay just call me teacher for to start the class i got a very very simple question para ella entrando en material what do you like to do what do you like to do and if you see my screen i got different kind of dynamics i got different kind of activities or if you want to call it i got some hobbies so i'm gonna ask to let me see i'm gonna ask to who wants to help me to read please in order to participate want to help me to read teacher i want to learn i want to participate thank you maria jose can you please maria jose help me to read the activities okay uh doing my homework uh going to the supermarket playing football uh rollerblading uh rollerblading sorry uh swimming singing uh watching tv playing basketball playing computer games doing my homework uh running cooking dancing uh rollerblading reading excellent thank you majito can you please help me to choose one student it's your option choose choose one student please i choose mayra alvarado okay hello mayra good evening hi mairita listas me ayudas solamente a leer ready e este por donde se quedó no read the example just read the examples que casualmente le eligieron porque iba ingresando yo creo que por eso es que majo la vio pero majo iba ella iba ingresando pero démosle mairita démosle please solamente ayúdenme ayúdenme a leer la los hobbies o las activities okay number one doing my homework doing my homework stop repita conmigo doing doing my homework excellent next going to the supermarket next playing 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 repita conmigo playing 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 football football okay repita rolling blading rolling blading cooking computer games, playing computer games, doing my homework, doing my homework, running, running, cooking, cooking, dancing, dancing, hey, y mire, se repite, el doing my homework y el rolling braiding, rolling braiding, hey, se repite, no me había fijado, thank you, okay, so I'm gonna choose by myself, I'm gonna choose a new, let's see, I'm gonna choose a new student, hi, Gabriela, how are you, good teacher, hello, are you ready, and what about you, I'm really good, I'm so happy to having you in my class, hey, what a beautiful name, beautiful name, nice, okay, Gabi, please, vamos a chequear, como estamos ahí con pronunciación, contigo termino esta parte, please, go ahead, lo vuelvo a leer, yes, please, this is just as a practice, oh, okay, doing my homework, going to the supermarket, playing football, roller, roller blunding, swimming, singing, watching tv, playing basketball, playing computer games, doing my homework, running, cooking, dancing, roller, blending, rolling, bleeding, okay, excellent, thank you so much, Gabriela, and welcome again, so my dear students, the question is, what do you like to do? ¿Qué le gusta hacer a usted, teacher? Pero es que las que están ahí no es lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, reading, no está teacher, a mí me gusta leer teacher, por ejemplo, en este caso teacher, doing yoga, o sea, no está, o sea, this is just an example, okay, this is just an example, for example, teacher, I really, I really love to watch movies all the time, teacher, I really love to listen in podcasts, teacher, so just give us your personal, okay, I'm gonna give you my personal, and then I'm going to choose as a volunteer, okay, so what do you like to do? Well, to be honest, para ser honesta, to be honest, okay, Danilo, de inicio contigo, excelente, so to be honest, in my very personal opinion, I really like to spend my time, and this is true, I'm not lying, okay, this is true, eso es verdad, I really like to spend my time walking my dog, ooh, I go to the park, I don't know, but maybe three or four times, because I really enjoy to walk my dog, so let me see Edenilson as a volunteer, what do you like to do? Teacher, yo quiero participar, actívenme manita, señores, acuérdense que en mi clase, todos participan, pero voy a empezar con voluntarios, vea, actívenme manita, lo que quieran participar, Edenilson, ¿qué te gusta hacer? What do you like to do? Um, my opinion, doing my homework, and doing my homework three hours ago, and swimming, and watch TV, and dancing, and cooking, wow, excellent, thank you, really nice, Edenilson, María José, what about you, what do you like to do? Se prepara, Lisandro? Well, in my case, I prefer reading books to PDF, and watching a series on Netflix, or whatever, and listen to music, and that's all. Excellent, thank you, María José. Hello, Lisandro, welcome to level number four. What about you, Lisandro, what do you like to do? Be ready, Alejandra Ramírez. Uh, I like, uh, playing computer games, and watching TV. Playing computer and watching TV, excellent, thank you, Lisandro. Alejandra, what about you, what do you like to do? Be ready, Valerie Alvarado. In my case, I'm going to the supermarket, because I like to see the new products. Really? Okay, that's new for me, excellent, thank you. Valerie, what about you, please? What do you like to do? I like to watching series in Netflix, I like to listen to music, and sleep. And sleep, obviously, teacher, I like to sleep, excellent, thank you. Teacher, I want to participate, yes, five, thank you, Valerie, good job as usual. Buen trabajo, como siempre, Valerie, thank you so much, volunteer, five, four, three, two, excellent, thank you, Alex. Alex, en tu opinión, ¿qué te gusta hacer, Alex? What do you like to do? I like playing football, and watching TV, and playing basketball, and running, and cooking. And cooking, excellent, thank you. So, I'm going to choose by myself, the last as a victim, como víctima, the last as a victim. Let's see, I'm going to choose, let me see, Diana. Hello, Diana, how are you? Good evening. Hello, teacher, I'm fine. Ready? I'm very tired, but fine. Oh, my gosh, how you've been working? Yes, I'm a student. Oh, my goodness. I'm a senior, so. Oh, my gosh, congrats, good, good, excellent, thank you. Excellent, nice. But this is a very easy question, what do you like to do? Yes. I like to watch series on Netflix, and I like to reading books, especially love, and sleep, teacher. And sleep, excellent. Thank you, Diana, and welcome to level number four. I'm so happy to have you. Okay, my dear students. Hey, teacher, ¿por qué estamos, ¿por qué los verbos están en rojo? Fíjense que vamos a iniciar con un tiempo verbal que, si usted lo ve en su material, para los que lo tienen en PDF y para los que tienen en físico, si usted observa su material, yo acá lo tengo, déjenme observarlo a mí también. Si usted observa su material, ¿cuál es el tema? Dice present continuous. Yo quiero ver, o hacerle memoria más o menos. La diferencia entre el presente simple, el pasado simple y el presente continuo es el siguiente. Por ejemplo, yo digo, yo cocino, I cook. Pasado simple, yo cociné, I cook. Es un verbo regular, se le agregue de. El presente continuous es cuando usted está haciendo la acción. Por ejemplo, I am cooking. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál verbo se aplica a la actividad que ustedes están haciendo ahorita? Cook, run, sleep, dance, estudios. Estudio. Exactamente. Estudio. Muy bien. Entonces, yo estoy estudiando. I am. I am starting. Dice, ¿le podemos agregar un complemento? Claro que sí. I am starting now. O sea, ahorita yo estoy estudiando. Dice, ¿le podemos agregar un complemento más largo? I am starting English now. O sea, ahorita yo estoy estudiando inglés. Entonces, yo quiero que usted observe. Yo quiero que usted observe mi pantalla. Vamos a quedarnos acá. Yo quiero que usted observe mi pantalla. Vamos con la base del presente continuous. Observe en este caso los verbos. Le voy a pedir a Alejandra Ramírez. De cada oración, léeme, por favor, solamente el verbo. I am? Solo el verbo. 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 Reading. Reading. Flying. Flying. And repeat, repeat this one. Writing. 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 Exactly. So, look at the verse. Reading. Ah, teacher. I-N-G. Playing. I-N-G. Sleeping. I... O sea, es la acción que usted está haciendo en el momento. Si yo tengo el verbo read. Usted sabe que read significa leer. Yo leo todos los días. ¿Cómo podríamos decir eso? Yo leo todos los días. I am reading a book every day. I am reading. Ah, exacto. El sujeto. I read. No I am. Recuerde que el I am cuando yo estoy. Aquí solo quiero que diga yo leo todos los días. I read every day. Entonces, pero ¿cómo pasa el presente progresivo? ¿Cómo es porque el presente progresivo o presente continuous? Cuando usted está haciendo la acción en el momento. Por ejemplo, observe la foto. Yo leo. I read. Pero si yo ahorita estoy leyendo. ¿Qué verbo auxiliar voy a ocupar? Síganme. Síganme. Ahora. Oración completa. The full sentence. I am reading. I am reading. I am reading. I am reading a book. Y quiero irme acá. Voy a poner acá. Quiero irme acá. Quiero irme acá. Vamos a ver. Quiero que observe mi pantalla, por favor. Porque quiero que, quiero que me entienda esto. Lo voy a hacer más grande. No se preocupe. Ok. I read. Presente simple. Observe el verbo normal. Yo leo. I read. Cuando yo estoy haciendo la opción. I am. ¿Está correcta? I am real. I am real. No. 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 It's not teaching my podcast, teaching. My goodness. Ah. Excuse me. I am G. I am reading. I am reading. Ok. Entonces. Ah. Fíjate que yo leo. I read. I read in English. I read in Portuguese. gis air in australian so air y yo leo en general aire pero cuando usted está haciendo la acción hayan ridin cuál es el error que me cometen los alumnos este mire hayan rid me dicen los alumnos no 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 si vas a ocupar el verbo auxiliar porque el am es un verbo auxiliar y ridin el verbo base es ridin ridin ok hay es como usted como cuando usted dice en español leyendo ese endo el angie vamos con el siguiente deme la oración completa permíteme voy a activar aquí el chat porque me gusta ver quiénes participan ok next you are playing fútbol porque porque ahorita estás tú jugando fútbol a jugar no voy a decir jugar play bea jugar play fútbol no way o sea estás jugando you are estás ahorita you are playing fútbol next he he is sleeping easy right diga conmigo diga conmigo easy fácil easy easy exactly he is he's sleeping next she's dancing ahora bien yo tengo una pregunta cómo es la correcta pronunciación de este verbo de dancing o dancing dancing es con e dancing y si fuera solo el verbo bailar sería igual dance yo bailo hay dance yo bailo todos los días hay dance no 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 de acuérdense que a mí me encanta corregir pronunciación que esto se vaya a sentir mal si lo corrijo acuérdense que es otra vez de mi metodología cuando escuché con alguna pronuncia mal y me encanta y corregir ok vamos con el siguiente y ahora pregunta cómo se pronuncia en este caso running or running es como con o exacto ron y no running ver running hayan ron y ron y ron y vamos con el siguiente you y ahora yo tengo una pregunta ya pagué micrófonos para que me escuchen cómo se pronuncia este verbo porque hay quien montar bicicleta no es leer cómo se dice reading or riding de seco vea la segunda riding porque si usted me dice my sister is reading her bike es como que le esté diciendo al gringo mi hermana está leyendo su bicicleta como así leyendo su bicicleta no 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 writing writing ra y ron y ron y ron y porque es right y ser como se pronuncia la y solita hay hay exacto procesa ra y mire dicho por ese que nos pueden a cantar de a y b c d y f y la la entonces va a mentir entonces es muy importante entonces raw ra ra irin vamos con la última de ver Ok, va ahora muy bien. Vamos a ver en este caso. Apáguenme los micrófonos porque voy a elegir a tres de ustedes. Ok, pronunciación. ¿Puedes repetir? Es que está ladrando a mi perro aquí afuera. Es que yo creo que quiere aprender. Démosle. Please, can you help me to read? Just to read. I am ready. Continue. I am reading a book. You are playing football. She is sleeping. She is dancing. It's eating bambú. We are running. You are talking. They are walking. My sister is riding her bike. The birds are flying. Perfect. Lisandro, elige una señorita, por favor. Choose a lady. Choose a lady. Can you see the list? I choose Brenda Rodriguez. Brenda Rodriguez. Thank you. Ok, Brenda, can you please, in order to pronounce, to improve your pronunciation. Thank you, Brenda. Go ahead. Okay. I am reading a book. You are playing football. She is sleeping. She is dancing. It is eating bambú. We are running. They are talking. They are walking. My sister is riding her bike. The birds are flying. I am. Thank you so much. Brenda, could you please choose a boy? Choose a boy. Can you see the list? Yes. Yes. I chose Alex Fuentes. Excellent. Thank you. Ok, Alex. I am going to conclude. Voy a finalizar esta dinámica contigo. Please, go ahead. Yes. I am reading a book. You are playing football. He is sleeping. She is dancing. It is eating bambú. We are running. You are talking. They are walking. My sister is... I am reading. I am reading. I am reading. I am reading a book. The birds are flying. The birds are flying. The birds are flying. 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 Excellent, teacher. Yo quería participar y nadie me eligió. Vamos. Tengo tiempo. Tengo todavía 20 segundos. Alguien? Five. Four. Three. Two. Excellent. Thank you, Denilson. Contigo finalizo. Démosle. I am reading. I am reading. I am reading a book. You are playing football. He is sleeping. She is dancing. He is eating bambú. We are running. You are talking. They are walking. My sister is running. The birds are flying. The birds are flying. Excellent. So, I got a question. It is clear like horchata? Estamos claros como horchata? It is clear? Yes or no? Yes, teacher. It is clear. Yes, teacher. It is clear. Ok. So, vamos a ver, porque saben que nosotros los maestros siempre le decimos a los alumnos, ¿entendieron? Sí, dicen todos. Y a la hora de hacer ejercicio, no, teacher, no entendimos. Así que, señores, quiero que observe el chat de Zoom y observe que su teacher le acaba de mandar un link. El link que les acabo de mandar les va a abrir la pestañita que estoy proyectando ahorita. Quiero que, por favor, solamente son dos, cuatro, seis, ocho. Solamente son dos, cuatro, seis, sí. Solamente son ocho ejercicios. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Observe la primera fotografía. We have a, we have a ball. So, if you consider, the correct one is, I, this is just an example. I is playing football. You are going to click. You are going to click on the second. No, teacher, I are playing football. Ok. If you consider the third one is the correct one, you are going to click on it. Y, ojo, señores, ¿qué es lo que va a hacer usted al final? Look at my screen. Look at my screen. Al final de este caso, usted lo que va a hacer es tomarme una captura. Le van a salir dos. Una y dos. Y, en este caso, esa captura a mí me va a servir como su asistencia. This is my attendance. So, en ecuación, everything is clear. Yes or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Easy, teacher. Easy, teacher. Yo creo que es cuatro minutitos, tres minutos y medio, it is enough. Teacher, sorry. ¿Vamos a enviarle captura de eso? Sí, cuando ya haya finalizado. Sí, sí, va. Por ejemplo, tenemos aquí cuatro, pum, captura. Vea, vamos con nosotros cuatro. Oh, ya los hice, me saqué diez. Second capture. Yes, excellent. A pleasure. Sure. ¿Alguna otra pregunta? Mira, usted ya sabe, cuando tenga dudas, vea, teacher, no entendí, yo con todo gusto le vuelvo a explicar. Así que, señores, yo creo que tres minutitos y medio creo que es suficiente, ¿ok? Así que, señores, démosle. Teacher, la captura va a ser a su privado o al grupo. Envíale al grupo. El tema del presente, del presente continuo es súper fácil. ¿Ok? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yes, teacher. Easy. Easy, easy. I got Maria Jose. Excellent. Thank you. Pueden creer que ya son las ocho. Wow, que rápido. The time flies. Thank you, Jocelyn. Excellent. Good job. Easy, right? Thank you, Denilson. I got it. Perfect. Perfect. Yo sé que a usted se le va a llenar su galería de fotografía. Usted borre las, ok? No se preocupe que yo las necesito para la asistencia. Pero ya usted puede borrar las fotografías que sus compañeros envían. Sí, Cher. Yes, Mayrita. Ahorita, ahorita se lo mando. Ahí siempre en el grupo, en el chat de Zoom. Ahí está. Got it? ¿Lo tenemos? Got it? Yes. Let's see. Let's see. Let's see. Excellent. Thank you. I got America's result and I got Alex's result. Excellent. Thank you. Okay, guys. One minute, 60 seconds. 60 segundos, señores. Thank you, America. I got it. Hey, America. Excuse me. Do you have any idea where's Violet? No, America? No idea where's Violet? I think America got it. Hello, teacher. I'm sorry. I think Violet is in a familiar... Familiar meeting. Yes. Ah, okay. Okay, well, I'm gonna send the recorded class later. Okay. Yeah. Thank you, America. I did the exercise, but I... I did the exercise, but I... Ah, okay. Maybe it was your internet, right? No. No, no. No. It was me. A mistake. Yes. Okay, nice. Nice. Thank you. But nobody's perfect. Yeah. We always make mistakes. Let's see, Brenda. Thank you. Mayrita. Thank you. Okay, señores. Como en coro. Miren. Fíjense que yo no sé si ustedes logran ver el chat, pero yo tengo aquí abierto el chat de ustedes porque me encanta ver quiénes son los que activan micrófono. No sé si ustedes lo pueden ver. No sé si eso Zoom lo proyecta también, pero le digo eso como detalle. Acuérdense que aprender inglés. Uno aprende inglés no viendo. Uno aprende inglés participating in class. Okay, señores. Como que estuviéramos cantando una canción. Deme la respuesta completa. Number one. I am playing football. I am playing football. Number two. I am playing football. You are playing tennis. You are playing tennis. You are playing tennis. Next. She is playing tennis. She is playing tennis games. Next. She is rugby. Rugby. Excellent. Next. It is playing golf. Be careful with the A. Okay, recuerden que no es it is a play. No, no. Solo it is playing golf. Next. We. We are playing tennis. We are playing tennis. Okay, next. You. You are playing tennis. You are playing tennis. You are playing tennis. Next. They are playing basketball. They are playing basketball. Excellent. Really nice. Really nice. Thank you to all of you, my dearest students. Okay. Look at. What do you usually, what do you usually, what do you usually, do? Exactly. I teacher, de acuerdo. Que barbaridad teacher. So, what do you usually do? Look at my example, porque todos me van a decir su ejemplo. On Sundays. Yo elegí el domingo. Usted elige el día que usted le guste. Teacher, my favorite day of the week is Monday or Tuesday, Wednesday, except it doesn't matter. Okay. Choose your favorite. Okay, this is my example. Please be ready with your example. On Sundays, I usually like to stay at home and read. Most of the time, I go to the park and I ride my bike or just to listen to music and relax. Finally, I like to do a puzzle with my sister. Si usted se fija, el ejemplo está en presente simple. ¿Por qué, teacher? Porque más adelante vamos a comparar, vamos a hacer ejercicios. No siempre se utiliza el presente continuous. A veces también se utiliza el presente simple y va en este caso. Mi objetivo es que no se le olvide cómo se utiliza el presente simple al modo de que cuando vayamos a hacer la comparación, porque traigo más adelante, no para hoy, más adelante traigo ejercicios. You have to choose the correct one. So, present simple or present continuous. But for this exercise, you are going to use only present simple. There are some teachers and students that say simple present. Okay. It is the same. It is the same. So, what do you usually do? ¿Qué usualmente haces? ¿Qué usualmente haces? I'm going to start with you, America. Are you ready? Remember, America, if you want, you can invent. Okay. You can invent. And then, please, se prepara Gabriela Gomez. Okay, America, what do you usually do? On Sundays, I usually like to stay at home and have breakfast, relax. And then, I like to cook to my family. And I like to visit my mother and my sister. They live near my house in the same neighborhood. And I like to watch TV, usually Netflix series, and share time with my daughter and to be relaxed. To be relaxed. To be relaxed. Perfect. Really nice. Thank you, America. Okay. Let's see. Gabriela, what about you? And then, please, be ready. Valerie Alvarado. Please, Gabby, go ahead. Okay. On Sundays, I like to wake up very late. And then, I like to visit my mom. Or I like to go to the park with my family. And later, I like to dinner with my family or with friends. Something like that. Excellent. Finish. Okay. Detallito. Por ejemplo, teacher, ¿cómo se dice a mí me gusta cenar? I like to dinner. O se dice, I like to have dinner. I like to have dinner. Exacto. Detallitos chiquititos. Excellent, Gabby. By the way, really good pronunciation. Excellent. Okay. Valerie, what about you? A pleasure. What about you, Valerie? What do you usually do? Please, be ready. Alex Fuentes. On Saturdays, I like to stay at home and watch series. And most of the time, I cook with my family. And I do listen to music and relax. And finally, I like shopping in the mall with my family. Good, excellent. Thank you, Valerie. Thank you, Valerie. Let me see. Alex, what about you? What do you like to do? Please, be ready. Adriana de Paz. Okay, teacher. On Saturday, I usually go to play soccer in the afternoon. And I usually visit my girlfriend after the games. And I usually have superior for dinner. Wow. Okay, thank you. Alex, detallito. I like to play D, fútbol. El D está de más. Solamente podemos decir, I like to play fútbol. Okay? Detallito, chiquito. Okay. Teacher, I'm nervous. No way. No way. This is easy. Okay? We are as a family here. So, thank you so much. Let's see. Hey, I said, Adriana. Hello, Adrianita. Ready? Hello, teacher. Excellent. And I'm going to finish con un voluntario. Teacher, yo quiero participar. Active su manita. Okay, Adriana. What? In this case, what do you usually do? Thank you, Alex. Thank you, Alex. My favorite day, Saturday, I usually go home, work, work, but sometimes I go for a walk or go to the park. Okay, excellent. Thank you so much, Adrianita. Veo el detallito de internet, pero sí te entendí, detallito de internet nada más. Okay, so, I'm going to continue with Alejandra, and then Brenda, and then Mayra, then Lisandro, and I'm going to finish with Edenilson. Me encanta que participen. No tienen idea cómo se aprende. Alejandra, what do you usually do? Be ready, Brenda Rodriguez. On Saturday, I usually go to the supermarket, then I take my dog to the bed, then I wash a series, and I cook, and then I rest a bit. Perfect, a little bit. Thank you so much, Ale. Brenda, what about you? Se prepara, Mayra. Hey, well, teacher, I want to say Saturdays. Hey, me encantó eso. Perdón, escuchen la expresión que ella utilizó, solo que la pronunciación es would, I would like to say. ¿Qué significa esa expresión, teacher? A mí me gustaría decir, okay, me encanta. Vayamos jugando con eso, chicos, okay. I would like, teacher, repítalo para aprenderlo. I would like to say, a mí me gustaría decir, repítalo otra vez, teacher, que no se me quedó. I would like to say. Perdón, Brenda, que te interrumpí. Teacher, lo pueden mandar al chat, o ahorita se los mando. Okay, nice. I would like to say. Ahí se las mando en el chat de Zoom. A mí me gustaría decir, I would like to say. Okay, continue, Brenda. Well, on Saturdays, I usually wake up later, because my son doesn't bless me. And, well, most of the time, I cook for my, to my family. And the day after, I go into my children's, to the park. And we relax approximately for two hours. And finally, well, I like to make a dinner or to order purposes. And we watch TV at night. Excellent, thank you, Brenda. Me encanta, la siento muy confiada. Hey, no saben lo importante es que sentirse confiado uno. Porque cuando usted confía en usted mismo, créanme, los nervios se van y lo hacemos muy bien. Excelente, muy bien. Hey, señores, de verdad los felicito. Hemos iniciado con pie derecho. Mayrita, se prepara, Alessandro. What do you usually do, Mayrita? On Sunday, I usually, usually, I lead to, I, I, my family, I, I go to the park, with, 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 with dog. With my dog. With my dog. I, 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 I drink good coffee. Phoenix. 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 Thank you, Mayrita. Excellent. So, let's continue. Lissandro, y finalizo con María José. Okay, Lissandro, go ahead. On Wednesday, I usually like to stay at, at home and exercise. Most of the time, I listen to music and spend time with my family. Finally, I like to search about computers. Perfect, excellent. Hey, esa palabra que ocupó Lissandro, fíjense que en lo que se prepara María José y de ahí voy con Jocelyn Rodríguez, esa palabra, finally, fíjense que hay un detalle que yo siempre comento con los alumnos y a veces a mí me da pena. A veces usted, usted está dando una indicación, perdón, usted está participando en clases y de repente usted se queda callado, callada. Entonces, vengo yo y como a mí no vamos a perder el tiempo, vengo yo y me meto y de repente usted sigue hablando. Entonces, a mí me da pena porque yo le corto la inspiración. Entonces, para yo saber que usted ha terminado algo o que está a punto de terminar ya de participar, agréguele esa palabrita, and finally, y finalmente para yo saber, ah, ya va a terminar. Porque créanme que me pasa mucho con los alumnos que los interrumpo y ellos quieren seguir hablando y como yo me meto ahí, les corto la inspiración. Entonces, como dijo Lissandro, and finally, y finalmente, usted sigue y bla, 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 gracias, teacher. O, si se le hace más fácil de decir, I finished, digamos, I finished. Thank you, Lissandro. María José y finalizo con Jocelyn Rodríguez. On Sundays, I usually go to the market with my aunt to work in her, in her stand. And I, when I go to the house, I listen to music and I do my house work. And finally, I sleep for hours. Wow. Excellent. Thank you, María José. Okay, Jocelyn, please, go ahead. Good evening, teacher and student. Good evening. I would like to say on Saturday, I usually eat proposals with my family. I go to buy my food for the week and I sleep a lot there. Thank you. Okay, excellent. Me too. One of my favorite activities is to sleep. Thank you, guys. And thanks to all of you. So, my dear students. I need. Oh, please. Okay, Deninson, go ahead. Thank you. Es que se bajó la manita, no sé por qué se bajó. Okay, okay. Go ahead. And Monday, I usually like to stay home and swim. I like to cook with my family. I listen to music. I watch TV with my family. Okay, finish? Yes. Excellent. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, miren, yo por eso les digo que activen las manitas porque a mí se me olvida. Okay, señores, finalizo con este ejercicio. Volvemos ahora con el presente continuous. Observe, tengo question y tengo answer. Ojo, esta palabra no se dice answer. Hay muchos alumnos que yo escucho que me dicen answer. Answer me dice. No, es answer. Repita solito sin activar el micrófono. Answer. 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 O sea, respuesta. Tenemos question y tenemos answer. Ahora, ayúdenme por favor a formar la pregunta. What? What? What are you doing? What are you doing? Are you doing? Are you doing? Ahora bien. Antes de elegir. ¿Cómo se pronuncia aquí? Astronom o afternoon? Afternoon. Exacto. After. After. No, es after. After. Afternoon. What are you doing this afternoon? I'm working. Next. How? To going? How are you? How are you? How are you? Parents. ¿What are you? Toronto. Point to, point to. Toronto. Hey. Por ahí escuché un How are you How are you, how are you es como Estás, aquí es How are your No se dice your Es como con o, your Y le quiero enseñar algo que esto Es nivel 7, bueno nivel 6 Porque es el que estoy dando también ahorita en la noche Pero quiero que observen las vocales Que acabo de sombrear, señores pongan atención A esto por favor, pongan atención ya casi Finalizamos, observen las dos vocales Tengo la o y la u En el inglés Hay una parte que se llama Fonética, sabe usted Que es la fonética Five, four, three Two Los sonidos, los sound Exacto Los sonidos, los sounds Son los sonidos, la o Y la u no se pronuncia Your, se pronuncia como Con o, your ¿Por qué teacher? Porque la o Y la u su pronunciación es como Así, o, se escucha bien ridículo Pero así es, o, como la parte de la garganta ¿Ok? No es you Es como con o, entonces How are, how are, how are your parents going to Toronto? O sea, como van a ser tus papás Para irse a Toronto They're taking the train No es traín Saben que eso lo estoy dando ahorita en nivel 6 La pronunciación de las vocales Eso lo voy a ver más adelante con ustedes Porque antes de Si ahorita le enseño fonética Se me va a estresar Otros se me van a aburrir Otros se me van a dormir Y es muy probable que la mayoría pues le encante Pero quiero que haya un nivel Antes de pasar a fonética Ustedes tienen que manejar primero Este tipo de detalle Los tiempos verbales Entonces detallitos Perdón que ahí no es el tema Pero es importante Entonces How are your parents going to Toronto? They're taking the train Next How 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 many How 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 many People Okay How many What? How many What? How many How many What? How many How many How many Are How many Are 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 Okay Observe la estructura gramatical How many Porque no es Are Porque aquí es Cuantas personas Ahora bien Antes de Yo tengo una pregunta No sé si Tal vez se la hice En el nivel 2 ¿Cómo se dice Una persona? En inglés Dígame Una persona One person ¿Cómo se dice Dos personas? Two people Exacto Teacher Por ahí escuché Un a person También se puede También se puede Se puede decir One person O a people Pero cuidado ¿Por qué teacher? Porque los alumnos A veces me dicen One person Two persons Y le agrega ese No, 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 no Para decir Dos personas Y millones de personas Es People One person Two people Three people Five people One million people Got it, right? Se me va a olvidar Dice No, hombre La casa está quedando grabada No se preocupe Entonces How many people Are going to Megan's Party Megan's Party En este caso Yo le quiero contar Una anécdota Con esta palabra Con esta apóstrofe Eso se llama Apóstrofe Quiero que me preste atención En eso porque es bien fácil Yo recuerdo Que yo tenía La costumbre Allá por el 2008 Cuando yo Fue la primera vez Que hablé inglés Imagínense Este Yo me acuerdo Que yo decía Este De La casa de Carlos Un ejemplo De House Of Carlos O sea Yo lo decía Así Miren Yo lo decía Así Algunos ya me entendieron Al contrario Se los voy a escribir Aquí Yo decía Así Miren De House Of Carlos Carlos ¿Qué significa The House Of Carlos? Obviamente Significa La casa De Carlos Pero Este es inglés Básico Pero ¿Cómo lo puedo Pasar A forma Contractada? De Carlos Ni siquiera Fíjense Carlos De Carlos House Solamente Se puede Carlos House ¿Por qué? Porque en este caso ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo Poner El De Carlos House Sí También Pero es como Cuando decimos Nosotros en español La Carla La amarilla O sea La La mesa Entonces No En inglés Nos piden Que quitemos El De Si es una Persona Y lo mismo En español Para nosotros Los latinos La amarilla La juana La fulana Entonces No en inglés Es igual Quítenle el artículo Porque estamos Hablando de una persona Entonces Lo que le quiero decir Que yo A mí Eso fue lo primero Que a mí Se me quedó El inglés En vez de decir The House Of Carlos Carlos House Entonces Lo mismo El ejemplo Acá Megan's Party En vez de decir The Party Of Megan Contráctelo Megan's Party Interesante Va Genial Vamos con la siguiente Why Why Me quedo sin alumnos What Why are you going Outside Outside In this Water What are you going Outside In this Water In this Water Ahora bien Weather Exacto Weather Vea Clima Muy bien Next What What are What are you Kind Of Apart Kind What Kind Exacto What Kind Qué Tipo Ok Ahora sigamos Perdón What Kind Of Apart Kind Are You Looking For Are You Looking For Are Kind No es King Porque Qué Significa King Rey Aquí Es Qué Tipo Qué Tipo A los Salvadoreños Qué Estilo Apart Amento Qué Estilo De Apart Qué Tipo What Kind What Kind Apartment No es Apart Amén Es Apartment Apartment No es Apart Amén Es Apartment Ok Next Why 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 Are You Are Are These People Subject El Subject Why Are Eating We We Eating Eating At This Fancy Restaurant At This Fancy Restaurant ¿Qué es Fancy? ¿Qué es Fancy? Elegante O Cheek Vea Caro Elegante Luxury Vea Number Seven Why Solo son Diez Why Why Drive Why Is Why Is Everyone Driving Driving So Slowly Driving Slowly So Slowly Exactly ¿Qué es Slowly? Despacio 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 Pero en este Caso Ojo Cuidado Con esto Slow Es un Adjetivo Significa Despacio Pero Slowly Un Adverbio Ya No Significa Despacio Cuidado Con eso ¿Qué Significa Ya En Adverbio Lentamente Lentamente ¿Por Que Why Is Everyone Porque Todos Están Manejando Lentamente O Tan Despacio Because It's Snowing ¿Por Que Está Que Rain Nevanto 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 Exactly What Pregunta Ocho What Is Her What Is Her What Is Her What Is Her Doing In Her In Her Expo Nuestro Nuestro no sería nuestra casa nuestros niños entonces muy bien qué está haciendo nuestro vecino en su jardín Pregunta nueve ¿Quién te va a ayudar? 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 ¿Qué materia es química? Química Química ¿Por qué tu hermano no vendrá? It isn't coming It isn't coming Gramática ¿Por qué it isn't your brother coming out with us? Porque él está muy busy Él está muy Ocupado Ocupado Ojo con esta palabra No se dice busy No, no, no Para decir ocupado Busy Busy Señores Y señores Fue un placer Haber estado con ustedes Ahorita En esta hora Ya llevo de otra clase Más adelantito Pero señores Anuncio Fíjese que la mayoría de ustedes Con los que tuve esa oportunidad Yo Como ustedes saben Mañana es el día de la madre Ok Mañana es el día de la madre En mi personal En mi opinión personal Yo nunca doy el día El día es así festivo Pero Varios alumnos Me estuvieron diciendo Tichel Miren Entonces el punto Es que el día de mañana Señores Haya suelto O sea Es decir Mañana no hay clases Porque es el día de la mamá Así que le voy a dar Esa chance Para que usted mañana pase Si va a llevar a comer A su mamá A celebrar Etcétera Etcétera Pero este Nos veríamos hasta el día Miércoles Y siempre día miércoles A las 7 A las 7.30 En punto Ojo El día martes No hay clases Pero yo si les voy a mandar Un pequeño link En el transcurso del día Para que usted Practique ejercicios En presente Continuos Y chicos Celebremos a nuestras mamás A nuestras abuelitas Celebremos a nuestra familia La verdad que el día de la madre Todos los días Considero yo Pero lo mejor es Honrar a nuestros padres Ese es el mejor regalo Señores Un placer Nos vemos el día Miércoles A las 7.30 En punto Bye chicos Bye 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 Happy Mother's Day Thank you Happy Mother's Day Feature Feature